El magnesio nos puede ayudar a dormir y a conciliar el sueño de una forma completamente natural sin necesidad de tomar alguna pastilla. Pero es muy importante consumir alimentos que tengan magnesio y llegar a los 300 o 400 miligramos por día. Estos se pueden encontrar en diversos alimentos, entre estos las semillas, las nueces y los granos enteros. Y si por alguna razón usted no puede llegar a los 300 o 400 miligramos por día, puede hacerlo tomando los suplementos vitamínicos que se compran o se adquieren en cualquier farmacia. Se recomienda que se tomen esa pastilla antes de ir a dormir porque así puede conciliar el sueño muy pronto y dormir completamente relajado.